¿Qué va a ti? Estoy curándotelo, pero se va a dar un rato... No te muevas... Un piloto... Un poquito más de acción, no voy a abrir más... Pero que estoy... que estoy viendo... Y por ejemplo... ¿Para la cárcel? ¿Para la cárcel? ¿Para la cárcel a la cárcel? ¿Para la cárcel? Madre mía Mira, 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 qué maravilla Qué pilotos tenemos, señores No lo sé No lo sé Señor Sí ¡Olé! Pues ha sido una putada Porque estábamos a 14 frames De mierda, si no habría hecho maravillas ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Olé! Ese es Kikau Toma ya Toma ya Toma ya I love you Te va a gustar verte desde mi cama ¡Na que de rodada! ¡Ja, ja!